Listo, y ya está. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos sintonizan en nuestra página de Facebook. He aquí nuestra sección Echos y Reverberación. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy emocionada, sobre todo muy, muy emocionada de tener a dos grandes creadoras de la escena mexicana, de la escena contemporánea, Valeria Lemus e Itari Marta. Y hoy, en esta ocasión, tengo el honor de presentarlas por causa y en el marco del libro Mujeres, escribiendo mujeres. Estamos escribiendo nuestra propia historia. Entonces, aquí Valeria Lemus es nuestra invitada coautora del libro, de esta antología de biografías de mujeres que escriben de otras historias de mujeres. Y cómo estas historias de estas mujeres nos inspiran, nos atraviesan, cómo también contagiamos la alegría, la inspiración de estas experiencias que hemos sabido, que vivimos de cercana fuente. Entonces, esta biografía le pertenece aquí a Itari Marta, que también nos acompaña. Estamos así rebosantes de contentas de tener a dos grandes mujeres juntas aquí. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Qué! Y si pueden contar, si gustan, nos podemos presentar. Ahorita voy a solamente mencionar que Medias Investigadoras es una colectiva que justo surge por la necesidad, la profunda necesidad de construir estos espacios seguros, de acompañamiento a la escritura, desde una forma horizontal y sobre todo para compartir el pensamiento escénico, para compartir, socializar todo nuestro registro escritural. Y pues somos una plataforma que sirve de impulso para escribir sobre procesos creativos, reflexiones, críticas, investigaciones, escrituras que lleven a sensaciones, pensamientos acerca de la creación escénica. Y esta sección, Echos y Reverberaciones, se construye con la finalidad de entablar conversaciones con creadoras, investigadoras escénicas que nos inspiran con su trayectoria. Pues aquí Valeria, Lemus, Itari Marta, ambas nos inspiran mucho. Ya hablo en nombre de Medias, Redes Jóvenes Investigadoras de la Escena, nos inspiran muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidas y pues vamos a iniciar, pues a presentarnos. Yo soy Rosa Márquez, bienvenida Valeria, si te gustas presentar a la forma que tú gustes, estés totalmente libre, adelante. Bienvenida. De acuerdo, gracias. Ay pues, además de mi nombre, que pueden leer aquí perfectamente, ay qué tal. Pues yo soy actriz, soy productora, soy gestora y recientemente cumplí 30 años. Entonces estoy llegando a ese tercer piso. Adiós a los 20, ahora a los 30. Y tengo el enorme gusto de trabajar junto con Itari en el foro Shakespeare, específicamente en el área de impacto social, con el 77 Centro Cultural Octogestivo, llevando la administración del espacio, y en la compañía de teatro penitenciario, actuando, haciendo producción y gestión. Entonces, decir que eso me hace muy feliz, que aquí andamos chumbeando, y pues que eso, mujer de 30, y hace teatro. Esa soy yo, y trabajo con Itari. Exacto. Muy buena, bienvenida Valeria. Qué bueno, qué bueno que estás aquí, me honra muchísimo que estés aquí. Y Itari, por favor, si nos puedes compartir quién eres. Adelante. Hola. Oigan, primero que nada, bravo. Bravo a las dos. Bravo, bravo. Sí, qué gusto, qué honor, qué honor más grande poder vivir este momento histórico. Porque, de repente, yo pienso mucho en las mujeres en otras épocas. Y las escucho hablar, y yo digo, híjole, qué privilegiadas somos. Y qué agradecidas, bueno, qué agradecida de mi parte a personas como mi mamá, o como otras muchas mujeres que me rodean, que han cambiado su realidad y que han abierto caminos para que nosotras abiertamente podamos escribir, que podamos hacer una obra de teatro, de los temas que nos importan, de los temas que nos interesan, y que eso se pueda hacer a los cuatro vientos, bueno, no a los cuatro vientos todavía, y menos en este país, pero digamos que por el camino ganado, felicidades. Y, bueno, yo soy Itari, y soy Itari Marta, soy una mujer de 45 años, que, bueno, o sea, siempre está en continuo movimiento y en continuo cambio, y siempre tratando de vivir la aventura de la vida. Y, bueno, pues, esa aventura de la vida me ha llevado a, pues, ser actriz, productora también, directora de varias, varios equipos de trabajo y de varios proyectos, y, bueno, sobre todo de una cosa que se llama un monstruo enorme, que se llama Foro Shakespeare, que está vivo, que muerde, que, este, hace su santa voluntad, y también dirijo la, la, artísticamente, y cuando se dejan también, pues, la compañía de teatro penitenciario, y soy asesora de ese grupo de trabajo, y asesora del 77, y también a veces barro, plancho, y, pues, lo que se requiera. Y, ya, esa soy yo. Buenísimo, muchas gracias. Pues, bienvenidas a este par de mujeres impresionantemente trabajadoras, inspiradoras, que, pues, estamos aquí reunidas justo por el motivo que, pues, Valeria escribió el texto, es que se llama La tragedia es falta de imaginación, me dijo Itari Marta. Es un texto hermoso que se encuentra en este libro, Mujeres escribiendo mujeres, que si no lo tienen, les recomiendo ampliamente obtener su copia, porque es un texto donde es una compilación de muchas biografías de mujeres, y de una forma de escritura totalmente libre de cómo atraviesa la experiencia, el saber, la trayectoria de una persona hacia otra persona, y cómo influye en su andar. Entonces, en ese sentido, antes de iniciar a platicar sobre este maravilloso texto, me gustaría hacer un par de preguntas que se les dice rompehielo, pero miren, el hielo ya está bien roto desde hace rato, así que solamente les preguntan como de chisme, más bien. Ah, bueno. Yo quisiera saber el chismecito, si nos pueden compartir algún libro que nos gusten recomendar, y una autora, mujer, que nos gusten también recomendar aquí a las personas que nos están escuchando, a mí en lo particular, me encantaría saber ese chismecito. Y pues adelante, la que guste responder, adelante. Yo me lo voy a aventar primero, porque justo ando en esa investigación. O sea, yo ahorita estoy leyendo la de claves feministas de Marcela Lagarde para la autoestima en las mujeres. Para mí es un texto que cuando lo empecé a leer me emocionó mucho porque no romantiza la apreciación personal. O sea, no es como echarte porras a ti misma, sino como ser la versión más objetiva de ti, por lo tanto, encontrarte en la manera más amorosa posible. Y por eso me gustó mucho ese libro. Y es un libro que cuando tengo oportunidad me gusta compartir solo a mis compañeros en Santa Marta. Porque tenemos que trabajar siempre mucho el amor propio, porque si no, nos cuesta mucho. Y la vida nos hace muchas trampas. Y a mí, o sea, vaya, nadie está exento de esas trampas del amor personal. Y entonces yo recomendaría ese libro y recomendaría a Marcela Lagarde, que creo que está, y de Los Ríos. Y creo que está muy padre sus escrituras de estos últimos años. Y esa es mi recomendación. Y Tari, ay sí, tú qué, ay sí, qué recomiendo. Oh, Dios, este, yo la vi, no. Lean el Salmo, ay sí. Lean el Salmo 1531. No, no, la verdad es que yo les recomendaría mucho. A mí me gusta Rosario Castellanos. Me gusta que es muy atrevida, es muy divertida, es muy irreverente. Y entonces, bueno, a mí me gusta su forma de escribir. Me gusta su sentido del humor, sobre todo. Y qué libro, bueno, mira, yo estuve mucho tiempo clavada con un libro que a mí me gusta mucho, que es El Matrimonio del Cielo y el Infierno, de William Blake. Es un libro muy chiquito, pero a mí me inspira mucho. Es un libro muy delgadito. Y como que, este, lo tengo cerca siempre. O sea, como que es un libro que me gusta. Y también yo les recomendaría un libro que es de múltiples autores que se llama Cuestiones Cuánticas. Ahora que está tan de moda esa onda de lo cuántico y de lo metafísico y así. A mí me gusta mucho leer de eso. Y soy muy fan de, ahora estoy clavada con Jacobo Grimberg. Y entonces me mueve mucho eso. Es como un misterio sin resolver. Es como de esos programas de Cazando al Asesino. Entonces, de cómo, cómo es que muchas cosas en nuestro universo suceden. Y pues también les recomiendo. Esa combinación de los números con la vida real, pues a mí me gusta. Guau, qué hermoso. Muchas gracias. Aquí ya los apunté. La verdad es que, a mí me encanta hacer este tipo de preguntas porque también una va como recopilando. Así, bueno, yo ya tengo mis listitas, ¿no? Como de libros para comprar. Sí, libros recomendados por. Ahora vas a tener que mocharte con esos títulos, ¿eh? Oh, claro, sí, sí. Tengo de películas, tengo de libros, de libros y películas sobre todo. ¡Uy! Libros que aún no he comprado, pero que están en mi lista. Es que siempre hay. Siempre hay, siempre. Y de pronto, no sé si les pasa, pero de pronto uno dice, se aloca y se empieza a comprar libros. Ya tienes muchos libros en la lista por leer. Y entonces ya te siguen acumulando listas y ya, ya es demasiado. Ya no se puede. Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro de Diego Cristian Saldaña que está muy divertido. Este, y bueno, sí, claro, uno tiene que ir, a veces cambalachando libros porque luego, bueno, no pasa que luego como, bueno, a mí sí me pasa que de repente leo mucho de un tema o estoy muy clavada en un libro y como que de repente necesito aire fresco. Como otra cosa que venga como, no, darme la vuelta y luego como, ah, regresar y como que luego entiendo mejor las cosas. Como si cambiaras de canal tantito. Este. Ah, como el zapping, ¿no? Que de repente. Sí. Ya me cagó la serie de, de esto, de Netflix y entonces te metes a otro. Hay un, hay un libro, bueno, hay dos que me acabo de, que acabo de conectar como en esta cosa de, de esas historias que a lo mejor no sé si te cambian el mundo, pero que te emocionan el mundo. O sea, siento que hay como, hay libros que tienen información como muy reveladora y luego creo que hay libros que simplemente te, te viajan emocionalmente, aunque no necesariamente, no hay información como cuántica que descartar, pero, pero sí. Hay un libro de Einstein, de mi visión del mundo, que va haciendo cartas de, mi visión de la guerra, mi visión del país, mi visión de la economía y hay como unas cartas que se mandó algún momento con el presidente de Estados Unidos, no sé qué. Y entonces, este, ese libro me parece divertido y son breves ensayos. Este, y yo decía, ¿qué está viendo este señor del mundo? Y entonces era como, todo es más sencillo y yo estoy sufriendo, este, de lo que al parecer solo tenía que haber aprendido matemáticas en lugar de hacer teatro. Este, estaba divertido. Y sí. Y hay un libro de Stephen King porque, o sea, a mí me gusta mucho el suspenso en la lectura, así como en la narrativa y así. Y me encanta Stephen King desde muy chiquita. Y entonces hay un, hay un libro que me regaló mi papá en una navidad que se llamaba La historia de Lizzie. y entonces es un mundo que, exacto, o sea, de repente habla sobre conectar con otro mundo, muy Stranger Things, pero me parece divertido. Sí, ahí los dejo, también. Los dejamos aquí para la lista de recomendaciones que se va acumulando cada vez más. Está súper bien, está excelente. En algún momento llegaremos a esos títulos, ¿no? Y pues muchas gracias también por recomendarnos autores, autoras y títulos. Y ahora también ya para pasar a la recomendación de este libro de mujeres, escribiendo mujeres con el texto La tragedia es falta de imaginación, me dijo Itar y Marta. Pues vamos a empezar a detonar esta charla. La pregunta, vamos a iniciar contigo, Vale. Queremos saber que nos cuentes cómo fue tu proceso de escritura en este texto y por qué decides escribir sobre Itar. ¿Por qué? Ay, sí, ya sé a ti que Itar. ¿Por qué? Este, o sea, es muy chistoso porque, bueno, a lo mejor no es chistoso, pero para mí sí lo es porque en algún momento de mi vida trabajando con Itar y ella me ha dicho en buen plan como no, no romantices admirar a nadie, ¿no? No admires a nadie. Este, y entonces como que yo decía sí, tiene razón. Este, pero pongo esta, esta anécdota sobre la mesa porque yo decía, bueno, o sea, Itar y tiene razón pero yo sí creo que es una persona que a mí me ha dado mucho pero no por, no solo porque existo sino porque me ha enseñado que si trabajas, si pones proyectos y estás, hay cosas que, 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 que se generan y se generan lazos y se generan, y se generan historias a lo largo del tiempo y entonces yo decía, o sea, sí, pero si yo le dijera a Itar y de viva voz, oye, te, te admiro mucho, me va a tomar el comentario pero me va a decir, sí, ya, pero sigamos trabajando, o sea, seguramente me lo va a recibir y me va a agradecer y, y ya te sé porque tampoco es mala onda pero yo siento que si, si sucedía esa instancia como de, ah, una charla tomando un café muy probablemente sería más difícil de recibir y yo sentía, bueno, yo creo que no solamente es, es hacia mí, entonces como yo venía de eso de Itar y diciéndome, no, no admires a nadie, no romantices a admirar a nadie, te, pero si alguien te interesa trabaja con esa persona, entonces yo decía, sí, claro, aquí sigo trabajando, ¿no? Y entonces lanzaron esta convocatoria y ya en alguna ocasión habían hecho otras convocatorias hacia atrás, las, las medeas y no me había animado a escribir, como que había, había cosas como de escribir sobre ti y, o sobre cosas que tú puedas sumar en el, en el teatro y cuando dijeron escriban sobre mujeres que consideren que, que le ha sumado al teatro, yo por ahí, ahí yo sentí que se conectaba la ecuación de agradecer y de visibilizar pues la trayectoria de, de una persona que para mí que hoy está en esta pantalla que para mí ha sido muy importante pues no solo como amiga sino como creadora, como activista cultural y que yo sí creo que lo que hace o sea, cuando Itari pone cosas sobre la mesa trascienden más allá de su mismo equipo de trabajo pero entonces yo decía, no, si se lo digo en un café no me lo va a creer, lo voy a escribir. entonces no le dije o sea, yo no le dije a Itari que iba a escribir sobre ella, dije, me voy a esperar si eligen el capítulo ya ahí le suelto el guamazo y ya me dirá si es y ya no se puede arrepentir porque ya va a estar impreso entonces yo ya lo hablé entonces para mí era sobre todo muy importante generar un hecho concreto que visibilizar a eso y que visibilizar esa trayectoria tal vez en algún instante pudimos haber pensado oye, ¿por qué no escribiste de alguien que a lo mejor ya no está viva? ¿no? porque luego dicen que los homenajes son para las personas que a lo mejor ya no están pero yo sí creo que las personas en vida tienen que darse cuenta de lo mucho que suma lo que hacen porque esta batalla en el teatro es muy difícil y a lo mejor en cualquier profesión en la que no tienes ningún tipo de privilegio es muy difícil y entonces constantemente te topas con pared y constantemente hay una gran cantidad de negativas a los proyectos y yo creo que o sea, está bien darnos una palmadita en la espalda y está bien darnos un abrazo y decir continuemos adelante pero yo también creo que tiene que haber lugares a donde recorrer para decir güey, ya está o sea, que en cinco años escriba tres capítulos a esta chamaca porque siguen más cosas por hacer entonces yo por eso me animé a escribir ese capítulo porque yo decía tiene o sea Itari dice hay que tener tierra entonces yo decía bueno quiero regalarle una tierra que ella pueda tener entonces física o sea aquí está si has hecho muchas cosas y no y no son cosas que yo vi las puedo constatar las puedo googlear las encuentro en prensa las encuentro en mis programas de mano o sea sí entonces aunque esta travesía es muy complicada no es complicada porque aquí estamos o sea entonces yo por eso escribí ese texto este y justamente creo que luego cuando hacemos proyectos independientes pues a veces como hay muchos pues a veces nos ahogamos sin querer queriendo entonces a mí me resonó mucho cuando Itari dice la tragedia es falta de imaginación y nos lo dicen juntas nos lo dicen ensayos o sea nos lo dicen tantos contextos que justo por eso el teatro es necesario porque sí está en cada parte de la vida y entonces yo consideré que ese capítulo tenía que llamarse como una de las primeras frases que yo le conozco sí ahí Itari este y pues como me lo dijo se los digo ay sí no lo dije yo lo dijo ella entonces pues por eso lo lo escribí y pues este pues nada ya hasta ahí mi respuesta la verdad que precioso Valeria yo quisiera yo quisiera intervenir tantito y leer un cachito un fragmento para no hacer spoilers pero sí hacer una probadita de este hermoso texto que nos comparte y es un fragmento del texto La trajería es falta de imaginación me dijo Itari Marta y está en el capítulo Mujeres resistiendo con mujeres y es el fragmento dice así estamos aquí mujeres escribiendo mujeres ¿por qué? porque a mí una mujer me cambió la vida me dio certeza me dio resiliencia perseverancia reiterados momentos de creer en mí misma me dio referentes de información porque creo que ese efecto multiplicador lo podemos heredar a más mujeres creadoras y abrir puertas para que más de nosotras seamos líderes de equipo compañía ocupemos cargos directivos y nos digamos si podemos siempre podemos este texto así me parece con una fuerza muy impresionante y pues les agradezco tanto que nos compartan desde su ser pues ahora pues la pregunta va hacia hacia ti Itari ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste al que Val pues si escribiera sobre ti? espérenme un segundo la verdad es que sobre todo tengo emociones y este es que sí sí creo que que se trata de de todas nosotras ¿no? que aunque hagamos muchas cosas aunque aunque propongamos y nos metamos a hacer procesos que le suman a otras personas o a a tu grupo a el la el grupo de trabajo con el que estás pues siempre se nos olvida que pues lo importante que es lo que hacemos y este no quiero ser aclichezada pero este sí creo que esta cosa del de no creérnosla ¿no? de el síndrome de la impostora ¿no? que uno siempre cree que puede hacer más ¿no? y que y que lo que uno hace es este pues poco y y y además eso súmale que los esfuerzos que pueda hacer una mujer siempre son este como pocos para 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 un reconocimiento ¿no? este el otro día me decía un amigo es que si lo que tú haces o has hecho lo hubiera hecho un hombre pues todo mundo ya te hubieras ganado quien sea ¿no? o sea ya tendrías así este entre aplausos y etcétera y y bueno no digo esto porque quisiera yo los aplausos ni mucho menos más bien mi relación con Valeria es muy cercana trabajamos mucho este trabajamos mucho juntas nos vamos a Santa Marta juntas entonces a veces tenemos mucho tiempo de platicar y pues ella sí ve que yo a veces sí digo ya o sea ya quiero tirarlo a toalla o sea ya pues no se puede más y también de repente le platico que me quedo sin energía y me quedo sin fuerza y que este y que a veces también es muy agotador que no sea suficiente y que las mujeres siempre tenemos que estar demostrando ah no si vas a escribir un documento tiene que tener la mejor ortografía la mejor redacción porque si no entonces y entonces las exigencias y para mi generación pues eran otras que las que ustedes están viviendo ahora Valeria que decía 30 años y yo decía híjole que bendición porque o en la época de mi mamá no este entonces vaya que cerrando el círculo yo le agradezco mucho a Valeria que que me lo recuerde y que esto se lo recuerde a ella y que esto se lo recuerde a otras mujeres y esa frase pues claro es una frase que yo me digo a mí misma y que como es una frase que si me carga la pila y que si me regresa como un poco a la tierra y a esta cosa como de hay que seguir hacia adelante entonces pues por eso la comparto porque más que ser una frase mía pues es una frase que creo que que suma o sea que en un momento de de estos de ya quiero tirar la toalla pues te suma y que y que de repente este hace que retomes las fuerzas o que o que las cargues de nuevo no sé y que y que sigas adelante entonces si si es una frase que si me que si me ayuda a mí y yo la comparto con otras compañeras y compañeros para que si le sirve pues también le sigan y porque si se necesita pues un chingo de disciplina y un chingo de esperanza y un chingo de esas cosas que pues cuestan trabajo sacarlas de debajo del fundillo ¿no? Entonces gracias Valeria por por recordarme que pues que vale la pena lo que hacemos lo que hago y por regalarme un paquete de baterías y este y por permitirnos juntas pues compartir esto con otras mujeres y con otras compañeras y en otras latitudes para que pues alguien más la escuche y ya gracias creí que no iba a poder hablar lo logré Valeria eso eso yo creo que no sé tomando en consideración esto me recuerda también a otra a otra frase que vuelvo a citar a Vale si me permites vale citarte que bonito es eso citarnos entre nosotras citarnos entre mujeres y sobre todo pues justo ¿no? como el hecho de reconocernos de decir sabes que yo te admiro y decirlo no en un sentido de poner en un pedestal a alguien como estos sentidos como extraños que de repente se tornan con una sensación de alabanza ¿no? sino con el sentido genuino de decir tu trabajo lo que has hecho me inspira y me da fuerza y me da una fuerza impresionante y yo te doy gracias por haber abierto una brecha grandísima que sin esa brecha no hubiera podido pasar entonces estamos aquí y nos reconocemos eso nos reconocemos esa fuerza mutua que pues también vienen otras generaciones a seguir abriendo más camino porque pues también para eso estamos ¿no? no estamos al servicio de las demás personas pero si estamos pues un poquito dentro de nuestro andar y en eso estoy reconociendo a dos personas que dejaron el teatro mejor al teatro que han encontrado y eso para mí es algo bien fuerte porque pues eso es algo que entre nosotras lo solemos decir que bonito es dejar una comunidad mejor o más fuerte o más vulnerable o más sensible a la que encontramos porque yo recuerdo haber encontrado una comunidad teatral pues de repente un poco hostil que no digo que no sea ahora simplemente hay momentos y siento que pues todo va en evolución todo va en desarrollo y estamos aquí para para ser pues fuertes por medio pues de la sensibilidad ¿no? esto me parece algo bien importante como como atravesar también la vida con las emociones porque pues también somos seres de emoción y justo volviendo a la idea de citar a Vale hay una frase que a mí me encantó que está ay ya la perdí no no puede ser ay no puede ser creo que se la perdí pero ya se me cayó acá está sí ya ya la encontré menciona Vale las batallas son colectivas para resistir al cansancio no para claudicar y esto me parece algo impresionante que menciona en el texto de Valeria me parece tan importante que claro unidas somos mucho más fuertes y nos damos más apoyo nos damos más energía como tú dices nos damos batería y nos damos un par de pilas para seguir andando y para tener pues también esta fuerza colectiva y seguir estando y haciendo lo que nos gusta lo que nos apasiona también a través no de desde otros formas de habitar entonces voy hacia la siguiente pregunta para Val tú cómo te sientes Vale después de haber escrito publicado y ahora mismo pues leer tu texto en este libro ay o sea yo no sé por qué pero supongo que a ver tengo que confesar que le voy a esta charla porque siento que me ponía muy sensible o sea no por no por no querer participar sino porque para mí es para mí esto es como eso que pasa con una función de teatro que estás como muy expuesta este y confieso que cuando escribí el texto yo sí dije pues carambolas o sea es que o sea va a ser poner un pues un cachito de tu vida ahí y también pensé bueno si el objetivo de los libros es que los lean las personas y se enteren pues no importa al contrario entonces sí le sí le voy a poner piel entonces respecto a cómo me siento cuando llegó el libro como que o sea o sea no sé es como no sabía si leerlo o no porque era como ah le quiero volver a leer o no o sea porque yo cuando leí o sea es que cuando yo escribí ese texto yo lloré o sea entonces estaba escribiendo como y entonces estaba muy muy emocional y entonces no no sabía si quería volverme a meter ahí este incluso me acuerdo que cuando el texto quedó se lo mandé ahí y fue de me voy a desconectar si no quiero este ya no voy a ver porque no sé qué va no sé cómo va a reaccionar y y cuando lo veo publicado este o bueno primero que salieron los resultados este si pensé pues no me voy no me voy a echar para atrás este o sea yo ya dije ya sabía lo que quería decir y tal y y cuando llegó pues me pareció o sea como que hay un momento en el que me me desconocí para bien o sea dije no manches qué bonito quedó o sea es como de también me me animé a reconocer que que estuvo padre o sea que fue muy bonito el proceso de de escritura y yo pues un poco traté de de enlistar el texto como en capítulos por decir así que hablaron como del principio o sea en qué momento nos conocimos qué proyectos hemos trabajado y luego desde mi punto de vista pues un momento coyuntural importante para los espacios culturales independientes y y yo quería como decir que la vida de una persona cuando suma pues suma en nuestra historia y en la historia entonces yo creo que el foro Shakespeare escribe historia porque porque es un monstruo como decía Itari pero es un monstruo que tiene muchas cabezas y Itari es una de esas cabezas que está llevando ese monstruo también y yo decía bueno entonces aunque el monstruo hace y deshace cuando quiere y como puede y lo que quiere pues aquí hay una cabeza que ha hecho que ese monstruo se ponga a a escribir parte de la historia entonces yo me sentí pues satisfecha en un sentido pero al mismo tiempo me sentía nerviosa pero al mismo tiempo me sentía muy emocional este hice a todos leer el texto así ten, léelo aquí en la oficina lee esto lee esto entérate lee esto entérate y pues así me me sentí veo el libro y me da mucho gusto tengo uno aquí a la venta en el 77 también este y y pues así me siento creo que eso es como mi resumen de esta experiencia que hermoso que hermoso muchas muchas gracias y ya como para acercarnos hacia el final para ahí Taryn como te sientes como para resumir un poquito como es esa sensación de de ver que un cachito de tu historia está ahorita pues plasmada ¿no? en este libro mujeres escribiendo mujeres ¿qué se siente? cuéntanos ay no pues se siente una cosa muy grande un agradecimiento muy grande y un honor muy grande o sea yo sé que esas palabras de repente las andamos diciendo por doquier como si fueran cacahuates japoneses pero cuando uno o sea no sé cómo decir gracias sin que sin que no esté lleno de verdad de todas esas experiencias y momentos que hemos compartido y que me has dado fuerza o que sí o sea cualquier cosa que yo de repente digo puta ya no ya esto ya ¿no? o o lo quiero resolver de otra forma o y de repente escucharte pues me enseña mucho este tal vez debería decir que ese ese libro seguramente es un espejo de quien escribió esas historias ¿no? o sea es decir que estamos haciendo un juego de espejos ¿no? entonces este pues todo lo que escribiste de mí pues este no sabes cómo no sabes cómo te lo agradezco porque quiero insistir en que pues me enseñas me enseñas a a recordar que pues que hay que reivindicar lo que uno es y eso no importa este quiénes seamos en dónde estemos eh a qué nos dediquemos digo nosotros nos dedicamos de repente a una cosa un poco fashion este ya dicen por ahí ¿no? que las élites ¿no? de la cultura y cosas de esas este o la alta cultura yo no sé si yo hago alta cultura o no o lo que sea pero sí sé que cualquiera cualquier mujer que esté hecho que esté haciendo ahorita un gran esfuerzo en su vida cuidando tres hijos este trabajando para cuidar tres hijos sola por ejemplo ¿no? siempre pienso mucho en las en las madres solteras porque mi mamá fue una y sí vi como se partió el lomo muy cabrón entonces y también conozco a la mamá de Valeria y también sé que venimos de de mujeres o sea nuestra genética nuestra herencia es de mujeres este cabronas este con fuerza este determinadas mujeres valiosísimas entonces vaya que lo que lo que estén haciendo ahorita cualquier mujer que de repente diga puta es que ya no quiero ya no puedo ya no 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 pues pues son estas las oportunidades para eso y yo te estoy muy agradecida Valeria y pues muy honrada en el más extenso este significado de la palabra por ustedes porque queda en un libro de ahí la intención de que nosotros también en la convocatoria de brujas también que por cierto ahí estamos conectados las tres ¿no? pues sí y por eso la importancia de que ahí estén los libros ahí está esa ese ese objeto que es un regalo y que y que quién sabe qué va a pasar con nosotros pero a lo mejor ese libro empieza a viajar por todas las partes ¿no? y quién sabe a qué manos va a llegar y quién sabe qué cosas más increíbles va a aportar entonces quedar en las letras quedar en las páginas pues es un honor y y de verdad que no sé cómo decir que que me siento muy conmovida sin llorar este de verdad estoy haciendo un ejercicio de disciplina ahí como de no pero tienes que hablar y entonces mejor llora después de que acabe el Zoom entonces pues antes de que acabe el Zoom pues estoy muy emocionada de verdad muy emocionada este creo que no hay palabras para por eso hacemos teatro porque hay veces que solo la acción puede puede este llenar lo que se quiere decir justo 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 qué hermoso qué hermoso escucharlas sentirlas a ambas en verdad que yo yo les admiro profundamente desde hace muchísimos años tengo el placer también de conocer a Val desde hace ya diez años muchísimo tiempo 15 años sí ya casi diez doce años o sea casi más o menos al vuelo que conocí a Itari sí 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 teníamos 16 años cuando nos conocimos en un festival sí porque tú tienes treinta y uno treinta acabo de cumplir mis treinta pero la historia es que sí o sea la historia es que casi antes de yo venirme a Ciudad de México una obra de mi maestro allá en Tampico Seibalfetca en Ciudad del Carmen y entonces fuimos con esa obra a Ciudad del Carmen y en ese momento Rosa estaba en ese equipo siendo anfitrión estudiante performer entonces ahí fue de qué chida eres no sé qué tal pero pero según yo no nos intercambiamos como mucha información solo fue de qué grandiosa y en algún instante nos volvimos a encontrar en un baño en una muestra nacional de teatro y fue de Rosa Valeria y fue así como no manches qué sé qué no manches lo mismo y entonces yo le dije vamos a dar una ponencia de la compañía de otro penitenciario y Rosa dijo qué y entonces yo dije qué y entonces como que ahí nos volvimos a a reencontrar o sea no nos habíamos como vuelto a a ver y ya claro pues la la distancia del facebook no te permite ver dónde están este y y curiosamente o sea también Rosa yo no sé qué vio cuando dijo ah una convocatoria del foro Shakespeare voy a participar ahora este pero yo yo me sentí en un lugar seguro para contar la historia de Itari y entonces pues yo no sé si tú o sea muchas gracias o sea muchas gracias señora siempre o sea muchas gracias pero Rosa yo no sé también pues que viste que dijiste ah voy a mandar aquí un texto le daré enviar no sé no sé me siento muy honrada porque o sea siento que ay Dios mío me estoy poniendo una cosa pero es que siento como un espacio súper bonito y claro creo que ambas son unas mujeres impresionantes que hermosa la vida de haberse encontrado y haber coincidido en el camino y qué bonito también que pues nosotras podamos presenciar eso esa hermosa también relación que dos mujeres tienen y que ahorita pues la plasman en esto la plasman en letras y queda registro y queda en la historia y así a través de los afectos a través de también como la sensación de reconocer la trayectoria de otra persona pues vamos cambiando nuestra propia historia incluso la historia del teatro y me pongo así de ambiciosa me lo pongo así de grande dimensionado porque si hemos cambiado la vida de una sola persona entonces ya cada persona es un mundo entonces ya hemos cambiado todo el mundo de toda la historia de toda una persona entonces yo creo que ambas se cambiaron totalmente la forma en cómo habitan en cómo perciben y eso es algo que no tiene precio no es algo valuable ni siquiera en palabras entonces yo les agradezco mucho el compartir con sus letras con sus sentires pues toda esta experiencia que es es de reconocerse y es de aplaudirse una un lazo así de fuerte es de aplaudir yo les aplaudo mucho les agradezco mucho que estemos aquí muchas gracias y muy bravo bravo ustedes dos que excelente mujeres del teatro y al contrario yo yo las admiro mucho a ustedes y y ojalá que nos siga compartiendo la vida momentos como este pero también momentos como el del baño ¿no? como de ah este ¿qué onda? no pero también momentos como mira aquí está mi libro mira aquí está este otro y que mañana sea ay ya viste esta obra que hicimos juntas y y yo sí creo que que las mujeres lo que tenemos que hacer es justo eso ¿no? compartir eh compartir momentos pero también proyectos y que podamos eh articularlos juntas y que juntas crezcamos ¿no? y hagamos cosas que nos hagan sentir eh orgullosas y admiradas para nosotras mismas ¿no? y para nuestras compañeras que que yo creo que eso es lo que hay que hacer siempre hacer cosas hacer cosas que comuniquen ¿no? así que muchas gracias por por permitirme formar parte de esta alianza este pues no sé espiritual cósmica este del baño de esto del otro porque también Valeria y yo nos conocimos en esa circunstancia como de ah bueno un taller ah sí ok este voy a México ay sí cómo no y y luego estaba la chamaca en México trabajando ¿no? entonces pues gracias por poder compartir sus historias y ojalá sean muchas más sí ojalá que o sea tenemos mucho futuro este o sea quiero desear larga vida a a que se sigan continuando las escrituras de otras mujeres porque creo que hay muchas historias que seguir contando en la biografía y también en la ficción este o sea a mí también me llena o sea justo justo que podamos enlazarnos en esos dos universos hablar de la vida y hablar en la ficción y los dos libros que hemos estado ahí poniendo como de brujas y escribiendo mujeres este pues un poco quiero como conectarlo ahí porque brujas es una convocatoria que salió para poner dramaturgias de mujeres para una producción escénica feminista y Rosa participó en esta convocatoria este representando presentando a Ciudad del Carmen Mérida y toda esa zona este poderosa que curiosamente conecta con Itari por eso quiero como poner toda la red aquí este y quedó el texto y cuando me entero del nombre también yo dije no manches es Rosa queda Rosa entonces su o sea la ficción que es muy real está en ese libro que se encuentra en el foro Shakespeare entonces escríbanle en el foro Shakespeare si quieren conocer a Rosa escríbanle a las mujeres escriben a mujeres a las medeas si quieren conocer a Itari este o sea justamente hay ahí una relación que me parece muy bonito y que tengo pues el honor de de compartir con ustedes la vida y el teatro entonces este que bueno que nos encuentran en los dos lados de la moneda qué hermosa y es justo eso hacer red estamos haciendo una red muy bonita y a través de las letras a partir de compartir yo también reitero la compra de este libro Brujas Antología Nuevas Dramaturgias para una producción feminista del foro Shakespeare con el 77 y en verdad para mí el estar también aquí me es muy importante es muy muy un evento muy importante para mí y el hecho de que también se una con mujeres escribiendo mujeres ahora sí están así bailando ahora ahorita estamos con los libros así ¡ay mira! entonces a todas las personas que nos ven escriban el foro Shakespeare o en ideas investigadoras para tener su copia aquí estamos también para enlazarnos para promovernos para difundirnos y pues qué mejor para ser red para ser comunidad porque el teatro es comunal es de la gente es de nosotres de nosotras es de de la vida de la sensación del sentir del vernos de mirarnos y reconocernos como seres seres y que habitamos y que sentimos nuestras presencias estamos aquí sintiéndonos y estamos aquí viéndonos y yo les agradezco de corazón a corazón el hecho que pues sea fácil un fácil acceso y un fácil pues sí un fácil acceso a realizar una red una red hermosa que se construye con la participación activa con el diálogo con la socialización de todo lo que sentimos pensamos y hacemos y para eso estamos aquí entonces pues ya un poco para ir cerrando no sé si gustan hacer algún comentario final en qué están ahorita echen ahí el spot publicitario aquí estamos este es su espacio adelante lo que gusten comentar yo solamente quiero decirles a ambas que muchísimas muchísimas pues me voy a aventar en un comercial ahora mismo tenemos en temporada este Macbeth de la versión de la compañía de teatro penitenciario dirigido por Itar y Marta acto una servidora este si quieren ir a ver teatro en prisión pueden escribirnos en Facebook como compañía de teatro penitenciario o mandarnos un correo a teatro y prisión arroba photoshakespeare.com para que puedan conocer pues nuestro trabajo en escena en ese espacio también decir ahora sí que como dicen luego de manera enunciativa más no limitativa este toda la cartelera del photoshakespeare que está de lunes a domingo este quien está en Ciudad de México por favor venga quien venga de visita cáigale por favor y en el 77 también nos encuentran en Abraham González 77 en la colonia Juárez hay una diversidad de obras de formatos de tipos de estilos entonces por eso tendrán garantía que encontrarán una diversidad y una muestra interesante del teatro que hay ahora mismo en la ciudad y que nos visiten por ahí también se vienen algunas obras que produjimos cuando cuando brujas ahí ya me voy a ir callando al embarazo de la palabra Itari pero vengan a vernos en estos teatros y también en Santa Marta Catich Bravo Bravo Valeria pues todo lo que dijo Valeria por dos no pues es que pues en este camino en el que compartimos estos espacios pues por supuesto que les invitamos a que a que conozcan nuestro trabajo porque entre otras cosas pues Valeria continuamente me recuerda la importancia de reivindicar nuestro trabajo y y yo se lo admiro mucho y se lo respeta mucho y y se lo aprendo mucho entonces por supuesto que si vengan a ver nuestro trabajo vengan a ver nuestros espacios para que vean la chinga que es pero también que vean lo que ahí existe que vengan a ver a nuestras compañeras y compañeros creadores que habitan estos espacios porque también sin ellos pues un poco pues la mesa se se desbalancea pero sobre todo pues los espectadores y espectadoras sin ustedes sin ustedes pues no tenemos ninguna razón de ser el arte si no es visto pues y más el teatro pues si no es visto pues haz de cuenta que nunca existió entonces invitarles a que vengan estos espacios pero también invitarles a que vayan a otros espacios independientes que hay en la ciudad y en el y además esto aplica para el estado en el que estén si están en en Campeche en Cozumel donde sea donde sea agarren el la el google y póngale espacios independientes teatro en esta ciudad y y vayan y y asistan a los a los espacios y y también pues este este mundo del teatro y de las artes vivas que tienen muchas otras artes ¿no? como lo del libro ¿no? compren libros vean que que libros hay por ahí si no les interesan estos pues otros escuchen música es decir yo creo que una vida con cultura con arte a tu alrededor pues sin duda este hace toda la diferencia de de venir a esta vida a ganar dinero y a pagar deudas ¿no? si 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 la vida es más que eso pues en el arte creo que es ahí donde se puede plasmar eso que es algo más que solamente venir a a trabajar y y a sobrevivir el día a día pues muchas gracias mujeres muchas gracias les les admiro y les respeto mucho y y y de verdad que ojalá la vida me regale momentos más momentos para compartir muchísimas gracias que hermosas muchas gracias a ambas y bueno con esto concluimos esta sección de ecos y reverberaciones gracias 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 a ambas por permitirnos conocerles a través de su voz viva y a través de las letras un poquito de la experiencia y los sentipentales y pues a todas las personas que están escuchándonos sintonizándonos en nuestra sección ecos y reverberaciones si quieren adquirir el libro nos pueden mandar un mensajito nos pueden mandar un inbox nosotros les damos información y pues con muchísimo gusto ahí damos toda la información sobre cómo adquirir este libro también vamos a estar teniendo pues muchas más secciones de ecos y reverberaciones con todas las autoras del libro porque somos 24 corazones unidos para la realización de este libro con 24 mujeres aquí nuestra editorial es Editorial Sociedad Lunar también la 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 mencionamos y le agradecemos y pues en nombre de Medeas Red de Jóvenes Investigadoras nos concluimos y agradecemos mucho este espacio muchas gracias a ambas nos vemos pronto gracias gracias Valeria gracias gracias